Sí, sé que estuve en la concentración, que es posible que vaya al viaje, como también no, es un 50-50, yo me quedo con que di todo, y tratando de no sacar de mi foco lo que es el entrenamiento, lo que es venir al club a entrenar, si no podés entrenar, dar una mano, sin perder el foco. Vos sabés que si llegaste a tener esta convocatoria, este llamado, es justamente por lo que se hace día a día, porque sin ese día a día no se podría llegar. Sí, también tiene que ver mucho con lo que es tus alrededores, el apoyo que te dan, ponerle la familia, tus amigos, en este caso entrenadores acá en el club, que por ahí cuando está un toque de la situación medio difícil, te estás cansando y te dan un golpe anímico para que no dejes, te ayuda muchísimo también. ¿Cómo fueron esos tres días de entrenamiento con la preselección argentina? ¿Ese tipo de práctica que pudiste tener? No, fueron muy duras, muy duras, pero me sentí alegre porque sentí que estaban al nivel de ellos. Hay que tener en cuenta que es una concentración de jugadores de 18 años y yo tengo 16. Así que me sacaban ventaja de dos años, la mayoría de los chicos, y por ahí no se vio tanto. Quizás fue que fui bien preparado desde acá, quizás fueron las ganas, la adrenalina de estar ahí, pero de alguna manera u otra no lo sentí tan fuerte, tan distinto. ¿La gente hace cuánto que jugás al rugby, si siempre lo hiciste en el deportivo portugués, o estuviste en algún otro club? No, desde que empecé a jugar hace 5 años, 4 años, siempre jugué acá en portugués. Empecé acá y no pienso muy ver. ¿Y tus ilusiones como jugador? ¿Por dónde pasan más allá de esto que podés llegar a vivir en los Pumas? Como dije, en varios lugares ya mi sueño es jugar en la primera de mi club, de este hermoso club que es portugués. Poder jugar con los que algún día fueron mis entrenadores y compartir cancha con ellos, o con mis amigos que también llevamos bastante tiempo juntos acá entrenando. Ese es mi principal sueño más allá de un seleccionado argentino o cualquier otra cosa.